Hola amigos esta vez un nuevo video esta vez los cuidados del ciclido maya, recuerden que todos los links de información y videos utilizados están en la descripción. Cixlasoma uroptalmus clasificación científica, nombre científico, Cixlasoma uroptalmus, Reino, Animalia, Cilo, Chordata, Clase, Actinopterygii, Orden, Perciformes, Familia, Cixlidae, Cíclidos, Género, Ex Cixlasoma especie S, Ex Cixlasoma uroptalmus Cixlasoma uroptalmus. Habitual en muchos acuarios de aficionados estadounidenses y oriundo de América Central, el ciclido maya o Cixlasoma uroptalmus es un pez de gran tamaño y de temperamento más bien tranquilo que exhibe colores bastante peculiares. Distribución México, Península de Yucatán, Belice, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Actualmente ha sido introducido en Estados Unidos, Florida, y en México, Oaxaca. Descripción forma, poco comprimido lateralmente y de fuerte musculatura, siendo esta especialmente importante en la base de la aleta caudal y las pectorales. Dispone de ojos de gran tamaño y una boca enorme y protáctil, con pequeños dientes afilados y en posición intermedia formando una especie de pico de la que se sirve para buscar a sus presas predilectas en el sustrato y en agujeros en las rocas. Coloración. El color base es verdoso volviéndose amarillento hacia el abdomen. Sobre este, aparecen de 5 a 7 bandas horizontales de color negro que comienzan justo después de la cabeza y terminan antes de la aleta caudal. Justo antes de la aleta caudal aparece un ocelo negro muy bien definido. En algunos ejemplares aparece un segundo ocelo sobre la banda central. Tanto el ocelo como las bandas presentan unos toques en color azul brillante. En los ejemplares adultos aparece una tonalidad azulada sobre la coloración base de las aletas y algunas partes del cuerpo. Tamaño. Pueden superar los 40 centímetros de longitud y vivir más de 15 años. Hábitan cuerpos de agua de corriente lenta, cenotes, lagunas, aguadas, manglares y pantanos costeros. También se le encuentra en aguas salobres. Agua requiere aguas neutras o alcalinas, pH entre 7 y 8, y bastante duras, superior a 15º de GH. A pesar de que se puede adaptar a aguas ácidas y blandas, su crecimiento se ve ralentizado y sus colores se atenúan considerablemente. Temperatura. La temperatura debe situarse en torno a 23, 27 grados, soportando mínimas de 15 y máximas cercanas a los 35, situaciones en las que se atenúa su librea y se sensibiliza más a las enfermedades. Acuario. Es necesario un acuario amplio debido a la talla que pueden alcanzar. Este puede estar decorado con troncos y rocas. Respecto a plantas, está en duda, ya que estos peces gustan de remover el sustrato. Comportamiento es un pez tranquilo, pero durante la época reproductiva puede volverse muy territorial. Alimentación es un pez omnívoro, demostrando preferencia por el alimento de origen animal. En libertad su dieta se compone principalmente de peces, crustáceos, moluscos, invertebrados, insectos y restos de materia vegetal y animal acepta todo tipo de alimentos secos, congelados. Presenta un elevado requerimiento en vitamina C. Es bueno darle algunas veces por semana preparados vegetales para diversificar su dieta. Diferencias entre sexos. Los machos son más delgados y más largos que las hembras. Pueden llegar a alcanzar los 39,4 centímetros de longitud total. Reproducción se lleva a cabo de marzo a octubre. Una vez que está formada la pareja, comienzan a buscar alguna cueva para realizar su puesta. Ya que seleccionan el lugar, proceden a limpiarlo y cuando están listos, realizan la puesta, en la cual la hembra deposita los huevos en la superficie limpia y el macho pasa sobre estos repetidas veces para fecundarlos. Son incubadores de sustrato. La eclosión tarda alrededor de 48 horas, aunque los alevines permanecen inactivos hasta que absorben el saco vitelino. Una vez que comienzan a nadar, es fascinante observar como se forma una nube de alevines alrededor de los progenitores. Al más mínimo peligro los alevines se unen. La pareja defiende a toda costa a su descendencia, aunque se observa más actividad defensiva en el macho. Espero que el vídeo haya sido de tu agrado si es así me puedes apoyar con un like y suscribiéndote al canal se despide Acuarios Go hasta la pro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!